Joel Basque reaparece de lo más feliz tras confirmarse la relación entre Blanca Suárez y Mario Casas. El actor se encuentra en un gran momento profesional y ni la nueva relación amorosa de su exnovia Blanca Suárez le borra la sonrisa de los labios. Joel Basque continúa con su vida ajeno a la noticia de que su expareja Blanca Suárez ya ha encontrado un nuevo amor, el también actor Mario Suárez. El protagonista de el accidente acudió el 12 de abril a la presentación de la batalla de baile de la marca de cosméticos Eleoreal en la que participaron algunos de los YouTubes e influencers más conocidos de nuestro país. El actor no se quiso perder el evento y acudió con la mejor de sus sonrisas. Basque está viviendo un gran momento profesional. Tras su aparición en el accidente, el actor formará parte del elenco de Los Nuestros Dos donde también estuvo su exnovia como protagonista de la primera temporada de la serie. En la batalla de baile participaron varias de las YouTubes e influencers del momento como son Patri Jordán, Inés G, Isabel Sanz, Grace Villareal y Paula Baena Medias Puri. Que lo dieron todo en el escenario, contagiando al público su alegría. El actor disfrutó de lo lindo durante todo el evento, demostrando que se encuentra genial a pesar de haber sufrido recientemente una ruptura sentimental. Blanca Suárez de nuevo ilusionada. Por otro lado, la revista Corazón TV confirmaba la nueva relación de la esnovia de Basque con Mario Casas con una tórridas imágenes donde ambos actores aparecen dándose un apasionado beso en la boca. Suárez y Casas llevan compartiendo unas cuantas citas en Madrid lo que hizo que rápidamente saltaran las alarmas de un posible romance entre las dos estrellas del momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!